Una jornada mágica se vivió este domingo en el estadio municipal de Pérez Heredón. En las gradas el ambiente era inmejorable. En la gradería de Sol, un grupo importante de guanacastecos armó la fiesta con el ingreso de los equipos. Y no era para menos, pues llegaron al sur con una ventaja de 2x1 en el marcador global. Sin embargo, una vez que inició el duelo, la fiesta pampera se opacó por los cánticos generaleños. El empuje de los felinos tuvo réditos tan solo al minuto 23 de juego cuando en una jugada ensayada durante toda la semana, Asdrúbal Gibbon sacó este zapatazo desde unos 35 metros para vencer a Edgar Villalobos. La presión continuó de parte de las Puma a pesar de que ese gol ya les daba el título. Y al minuto 40 llegó esta falta clara de penal sobre Anthony Calvo, quien lo cambió por gol para decretar el 2x0 definitivo. Para la etapa complementaria, guanacasteca tuvo algunas opciones que fueron bien controladas por la saga sureña. Nos jugamos bien, ¿verdad? Por ahí pienso que en la segunda parte hicimos un gran trabajo. Lastimosamente, usted vio cómo llegamos al marco. Tal vez no era el día de nosotros hoy. El equipo luchó, estaba para ser campeón cualquiera de los dos. Le tocó la suerte a las Pumas y nosotros ahora seguir trabajando para lo que viene. Gracias a Dios, el equipo creo que sale con la frente en alto. Tuvimos el segundo tiempo metido. En el primer tiempo, creo que pequeños errores. Pero no, contento con el equipo, con mis compañeros, que es un gran sacrificio durante toda la temporada. Y gracias a Dios, ya vamos a la final, aunque no se pudo conseguir los efectos. La fiesta en el sur se desató al momento de alzar la copa. Un trofeo que los pone a solo seis meses de regresar a la máxima categoría. ¡Bien! Nosotros teníamos claro que lo que teníamos que hacer era clasificar, o sea, meternos de una u otra forma. Fue ese primero, fue ese de último, no importaba. Lo logramos, entramos de último y pues de ahí yo sé que la experiencia de los muchachos y eso nos iba a llevar a lograrlo. Y pues gracias a Dios, o sea, fue muy difícil. Eliminar a San Carlos con el torneo de San Carlos, era muy difícil. Sacar a Grecia, después lo que hizo Grecia, muy difícil. Ahora, venir a vender a un rival como Guanacaste, o sea, el trabajo de los muchachos es excelentísimo. Yo estoy muy orgulloso de ellos. Exactamente, sabíamos que si no hacíamos la jugada en combinaciones, por ahí somos fuertes en bola muerta. Y gracias a Dios, así se nos dio. ¿A qué sabe esta victoria, Anthony, tomando en cuenta todo lo que sufrió Espuma durante el campeonato? Sí, imagínese, o sea, es una satisfacción enorme por todo lo que luchamos, todas las adversidades, pero sabe mejor, o sea, sabe mejor. Y este es un equipo que pienso que vamos a trabajar fuerte para la primera edición. Sabemos que en primera no se nos dio ciertas cosas, pero esta vez sabemos que sí va a ser así. Es increíble, como les decía el compañero anteriormente, en esta etapa de muerte súbita, cualquier cosa puede pasar, no importa si se hicieron 50 puntos o si se entró como entramos nosotros, agónicamente, con un partido dificilísimo, un empate. Una vez acá adentro sabemos que tenemos el potencial, los jugadores, la calidad humana, el cuerpo técnico, junta directiva, para lograr esto, alcanzar un título y soñar con un regreso a primera división. Una copa más para Espuma, y el sueño de regresar a primera división está más vivo que nunca, un regreso que sabe a revancha por lo que se vivió hace tan solo un año.